El crédito sirve para muchas cosas. Para poner la luz le piden el crédito, para ciertas, el agua, la luz, el cable, el par teléfono le piden el crédito. Y si usted no tiene buen crédito, tiene mal crédito, entonces le cobran una multa, le cobran un depósito, entonces por eso tener buen crédito también ayuda a mucha gente a ganarse plata, a comprar cualquier, a necesitar cualquier servicio. Existen tres compañías que manejan el crédito, Equifaz, Trajuno y Spiria. Esas tres compañías son compañías privadas, o sea, no son reguladas por el gobierno y son las que manejan el crédito de todas las personas en Estados Unidos. A veces, si yo digo Pedro Ruiz y resulta que hay 500 Pedro Ruiz, pues ellos le mandan a Pedro Ruiz un crédito, porque es el mismo nombre o el mismo apellido o la misma seguro social. Por eso es que a veces nos pueden cobrar unas cuentas que no son de nosotros. Por eso hay que mantener, revisar el crédito nuestro, porque hay muchos errores en el crédito que si usted no los lee, se los van a cobrar. Así usted no tenga esa cuenta ni esa cosa. Es importante entonces revisar, revisar el crédito a ver qué está pasando. Por eso es importante controlar el crédito. Existe una compañía que se llama Credit Karma, que es un programa que es absolutamente gratis. Y usted lo tiene en el teléfono y esa compañía le avisa si su crédito sube, si su crédito baja, si su crédito tuvo alguna variación. En todo momento, o sea, que usted está enterado, si le sube, si le baja, si le están poniendo una cuenta, le están quitando una cuenta. Usted en todo momento se da cuenta de qué está pasando con su cuenta. Y es un programa totalmente gratis, no hay que pagar. Por eso todo el mundo tiene este programa para controlar su crédito, para qué está pasando con su crédito. Entonces, con este Credit Karma, usted averigua cómo va su crédito. Esto no le daña su crédito en ningún momento y le cambia su crédito porque usted lo reporte como si usted estuviera haciendo un pedido de crédito. O sea, que esto no le afecta a nada de crédito. Si usted, ¿cómo se maneja una tarjeta de crédito? Si usted saca una tarjeta de 500 dólares y usted nunca la utiliza, no va a tener ningún crédito y nunca va a aparecer nada. ¿Qué debe hacer cuando usted saca una tarjeta de 500 dólares? No gastase más del 40%. O sea, una tarjeta de 500 dólares usted no se debe gastar más de 350. ¿Por qué? Porque si usted gasta más de 350, la tarjeta en vez de darle puntos a favor, le da puntos negativos. Entonces, ¿qué debe hacer usted gastarse 350? Al mes, cuando le llegue el cobro de 150, usted no puede pagar los 150. Porque si usted paga los 150, no hay crédito, no hay nada. Entonces, usted en vez de pagar 150, pague de 130 y deje un saldo de 20, de 30 ahí. Y haga lo mismo así. Nunca pasase de 150 y nunca pagale todo, siempre dejando un crédito, un saldo de crédito que deba. Eso le ayuda a darle puntos mensuales a su crédito, a su escorte de crédito. Así se tiene que manejar una tarjeta. Cuando usted tiene una tarjeta de 500 y se gasta 400, en vez de darle puntos, la gente le quita puntos. Así usted los paga. Tampoco se debe pagar todo, porque usted paga todo, no hay crédito, no hay reporte de nada. El banco no manda nada, no le va a gastar plata a usted porque usted no gastó nada. O sea, siempre tiene que haber un saldo, siempre tiene que haber un deber usted algo. Y también, si usted se gasta 400, el banco en vez de darle puntos, le quita puntos de una tarjeta de 500. O sea, usted en una tarjeta nunca se puede gastar más del 30%. Y siempre tiene que dejar un saldo. Esas son las cosas básicas. Las tarjetas más peligrosas son las tarjetas de departamento. Las tarjetas de Macy, de SIGUIAR, de, no sé, donde usted compra ropa. Esas tarjetas son las más peligrosas. Porque son tarjetas que le hacen un descuento, pero después le cobran tres o cuatro veces ese descuento. Casi la mayoría de las bancarrotas se dan por este tipo de tarjetas. Que se van subiendo, subiendo y a lo último pagan el mínimo y no son capaces de pagar esas tarjetas. Por eso, si usted tiene más de tres tarjetas de departamento, deje una, una que necesita. No sé, es un tipo de Walmart que necesite para comida, para reparaciones. Pero las demás, cancelenla, porque eso es un futuro bancarrota. Y consigue una tarjeta prepagada. Esa tarjeta sí le ayuda a manejar el crédito, a darle el crédito. El consejo es no tener más de tres tarjetas. Con tres tarjetas usted se puede, las puede olvidar. Cuando usted saca una tarjeta nueva, usted saca una tarjeta nueva, el score le va a bajar. Baja uno, dos, tres puntos. Pero, ¿qué pasa? Usted paga el primer mes, usted paga el segundo mes, bien. Usted utiliza más del 30% del crédito que tiene. Y en el tercer mes le puede subir hasta 15 puntos. Por eso hay que aprender a manejar las tarjetas de esa forma. Y ayuda a que el crédito le suba. Si usted tiene una tarjeta y no gasta, el crédito se queda igualito, ni bueno ni malo. Por eso hay que manejar las tarjetas con el 30% de su valor nominal. Usted con un crédito cero, con mal crédito, con 400, en un año puede subir el crédito hasta 800 que es lo máximo. ¿Cómo? Sacando dos tarjetas prepagadas y sacando una tarjeta normal. Con tres tarjetas usted puede llegar a un año a 800 puntos. Manejando bien las tarjetas, como le hemos dicho anteriormente. La ventaja de las tarjetas prepagadas es que usted nunca queda mal. Porque en las tarjetas, si usted no la puede pagar, usted ya la pagó. Usted puede llamar al banco y decirle, bueno, póngame la cuota mínima de la plata que yo di. Otra cosa importante es que las tarjetas todas tengan seguro. Porque usted en cualquier momento que no va a pagar, usted puede utilizar el seguro. El seguro son 5 o 6 pesos mensuales. Ponga el seguro y usted en cualquier momento no puede pagar. Dice, ah, tengo un problema, me echaron del trabajo, quiero utilizar el seguro para que el seguro me pague un mínimo por dos o tres meses. Entonces son cosas que las personas a veces no saben de las tarjetas de crédito y que le ayudan a mejorar el crédito. Las tarjetas de crédito a veces cobran unos cargos que no son. O sea, son especialistas en robar a la gente. Si usted no paga en cierto momento, le cobran 35 pesos. Por ejemplo, usted tiene una tarjeta de 250 dólares y no paga tiempo. Pagó con un día de atraso y yo le cobran 35 dólares. Después le cobran otros 35 dólares. Yo no sé por qué. Y resulta que al otro mes usted tenía una tarjeta de 250 y nunca la utilizó y ya son 350. Y usted dice, pero ¿cómo si yo debía 250 y pagué tarde y ahora me subía 350 y yo nunca he gastado? Porque las tarjetas de crédito son, hablando vulgarmente, son muy ladronas. Entonces por eso hay que mantener, controlar el crédito. Por eso usted gana más plata controlando el crédito que trabajando. Así de sencillo es. Y esta es la única forma que tenemos nosotros para comprar una casa. O sea, usted para comprar una casa, el banco le califica con el 43% de los ingresos. Entonces usted se gana 1.000, entonces el banco dice que usted se gana 430 dólares. Y en base a esos 400 dólares, él le quita la tarjeta de crédito, le quita lo que vean tarjetas de crédito y le quita lo que vean el carro y cosas estudiantiles. Y en base a eso, ese es el morgue que usted puede pagar. Entonces una persona que se gane 3.000 al mes, el 40 por ciento, 4 por 12, son 1.200, 1.300. Entonces por eso es que cuando uno va a comprar casa, a veces es mejor poner una persona, el esposo, dos o tres personas y las tres van sumando. Porque el banco lo califica con el 43% de sus ingresos. Una de las partes más importantes del crédito viene del presupuesto. Nosotros tenemos que sacar un presupuesto mensual. Yo me gano 3.000 dólares mensuales, entonces yo sé que esos 3.000 van a ser fríos. Cuánto me gasto de luz, cuánto me gasto de agua, cuánto me gasto de morgue, cuánto me gasto de gasolina, cuánto me gasto de comida, si como por la calle, cuánto me gasto de ropa. Entonces en base a eso, nosotros sabemos cuánto nos podemos gastar, cuánto nos podemos gastar. Si yo me gano 3.000, no me puedo gastar 4.000, porque voy a quedar, me los puedo gastar, porque las tarjetas me lo dan, pero va a quedar un déficit que después yo no voy a poder cubrir. Por eso tenemos que manejar un presupuesto y en base a ese presupuesto nos tenemos que organizar. Cuando lleguemos al presupuesto, si me gano 3.000, cuando llegue a 2.500 no gasto más, porque ya sé que me voy a pasar de mi presupuesto. Y me tiene que quedar siquiera 500 de ahorro para una necesidad, para un problema, para alguna cosa. O sea, la base de la economía de uno está en el presupuesto mensual, cuánto me gano yo y cuánto me gasto yo. Esa es la base. En el 2006 la gente compraba casas, 2, 3, 4, 5 casas, y le daban el crédito. Una persona que se ganaba 8, 9 pesos la hora, logró comprar 3, 4, 5 casas. ¿Qué pasaba en ese momento? Que los intereses estaban muy altos, 12%, y las casas también estaban muy altas. Entonces la persona en 1 o 2 años perdió el crédito y se fue a un forkloset. Entonces, por eso la gente perdió las casas. En este momento no está pasando eso, porque los intereses están muy bajitos y las casas todavía no están en su punto máximo. Por eso es importante manejar muy bien el crédito. Porque es manejar muy bien el presupuesto. Porque si usted hace un presupuesto donde entra todo lo que se gasta, todo lo que entra. Yo me gano 3,000 y me gasto tanto, ahí sabe cuánto se puede gastar. Entonces, si usted mete el morgue ahí, sabe que usted tiene que pagar el morgue y no se gasta en otras cosas. En otras cosas que son innecesarias. El presupuesto es la base de todo. Porque el presupuesto le dice, en algún momento yo estoy gastando 2,500 dólares y no me puedo gastar más. Porque yo me gano 3,000. Entonces, tengo que dar 500 para una emergencia, para cualquier cosa que me pasa. Entonces, lo que pasó en el 2006, yo digo que tenemos que aprender de eso que pasó. Ahora, recuperarse de un forkloset es difícil porque se demora 3 años y no le prestan. Y a los 3 años tiene que empezar a mejorar el crédito. Y fuera de eso, de todas maneras, cuando el banco lo va a ver, el banco todavía puede escondidito, tiene que usted perdió una casa. Pero siempre le va a quedar como un puntico negro ahí, a pesar de que el crédito suyo ya esté alto. El Federal Record Commission. Federal Record Commission es una organización que nos ayuda a defendernos de las compañías de crédito, de las compañías de tarjetas de crédito. Cuando tengamos algún problema, podemos llamar al Federal Record Commission y decirles que tenemos yo problema. Y en 3, 4 días nos contestan. Esta es una forma de defendernos contra las compañías de crédito, contra las compañías, contra los bancos. Es la única defensa que tiene una persona de Estados Unidos porque contra los bancos nadie gana, todo el mundo pierde. O contra las tarjetas de crédito no hay forma. Entonces, Federal Record Commission, usted se queja ante ellos, les pone el problema y en 3, 4 días ellos le mandan una carta diciéndole que es. Y todos los bancos y todas las compañías de tarjetas de crédito le tienen mucho miedo. O sea, es una persona que nos va a defender de todos los atropellos de las tarjetas de crédito de los bancos en Estados Unidos. Si uno tiene un seguro médico o un hospital por una emergencia, el hospital, uno muestra el seguro médico y el hospital cobra un montón de cositas que no están ahí en el seguro médico. ¿Qué pasa? Que entonces uno firma y dice que ahí está el seguro, que uno no tiene plata con qué pagar. Entonces el hospital le manda un montón de cuentas adicionales a uno. Esas cuentas son ilegales, esas cuentas no las pueden mandar. ¿Por qué? Porque supone que el seguro médico debe haber pagado todo. Pero siempre pasa así, siempre los hospitales de alguna manera mandan esas cuentas. Por eso uno tiene un año para protestar de las cuentas y decir que eso es ilegal, que eso no lo puede pagar. Y tiene un año. Si un año no hace, eso se lo cobra a uno. De todas maneras, las cuentas médicas no influyen mucho en el préstamo para una casa. O sea, las cuentas médicas casi que, no sé, de cierto, hasta cierto valor, no influyen mucho en el préstamo para una casa. No son revelantes para el préstamo de una casa, ya que los hospitales tienen unos seguros y ellos, si usted no le paga, el seguro le va a pagar. Ellos de todas maneras le pagan. Si usted tiene una deuda médica, no sé, una deuda de 3.000, 4.000, 5.000 dólares, usted lo que puede proponer es hacer un plan de pago. Bueno, yo le pago 5 dólares mensuales o 10 dólares mensuales. O sea, usted tiene que proponerle un plan de pagos al hospital o a la clínica que debe la plata y ellos tienen que aceptar ese plan de pago. Pues ellos no se pueden dejar ese plan de pago. Y bueno, va a pasar 10 años, 20 años pagando 10 dólares o 15 dólares, pero no me va a colección la cuenta, no aparece la cuenta en colección. Eso es una forma de saldar las cuentas médicas y que no aparezcan en la colección y no nos dañen el crédito. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito... ¡Gracias!